Hola, hoy te voy a enseñar una puntada de una hermosa Miss Delia Mayorga Salas, que esta es su puntada, yo la conocí ahí y ya es un clásico. Entonces, no todas le entendemos al paso a paso, entonces vamos a tratar de hacerla despacito, pero si tú quieres puedes pasar al canal de la maestra Delia y ahí puedes encontrar esta puntada que la hizo en una canasta de flores. Está muy bonita. Vas a hacer cuatro líneas, ocho líneas verticales de cada tono. Yo voy a usar estos dos tonos, uno claro y uno fuerte, porque son para mi canasta, pero tú puedes usar los tonos que tú quieras. Ahora, ya que, mira, yo hice mis líneas un poquito separadas, casi nada, porque cuando pasamos el hilo por primera vez, se nos pierden las hebras. Entonces, para que no se te pierdan, hazlo un poquitito separado, entre espacio y espacio, para que puedas saber dónde estás pasando. Ahora, ya que tenemos nuestras líneas verticales de ocho hebras de un tono, ocho hebras de otro tono, ocho hebras y así sucesivamente, así te va a quedar. Ahora, con la colita de tu aguja, con el primer tono que yo voy a ocupar, que en este caso es claro, vamos a levantar cuatro hebras de un tono, cuatro arriba, cuatro abajo. A ver si no me desenfoco. Cuatro arriba, cuatro abajo. Volvemos a pasar por abajo, levantamos cuatro y pasamos por encima de cuatro. Levantamos cuatro, pasamos por encima de cuatro. Así. Así vas a trabajar. Así te va a quedar. Y vamos a ensartar y a un lado de donde ensartamos, vamos a salir. Así. Ya que salimos del lado izquierdo, ahora, vamos a dejar encima tres y levantaremos una de aquí del centro. Pasamos por encima de la segunda y levantaremos tres. Y así otra vez. Dejamos tres por encima, levantamos la cuarta, pisamos la cuarta y levantamos tres. Así. Así te va a ir quedando, mira. Ahora, ya estamos otra vez de lado derecho y vas a pasar por abajo de dos hebras, por encima, a ver si se alcanza, a ver, me voy a acercar un poquito más. Aquí están tus tres hebras que dejaste. Así es que vamos a levantar dos, pisa una, levanta una, pisa una y pasa por encima de las dos hebras que te quedan. Otra vez, levanta dos, aquí, pisa la tercera, levanta la cuarta, pisa la quinta, levanta la sexta y te tienen que quedar dos abajo. Así. Listo. Ya pasamos al lado izquierdo, así te tiene que ir quedando. Ahora, te tiene que quedar dos hebras. Hebras. Aquí. Dos hebras abajo y vas haciendo petatillo en los demás. Ahora, como vamos a ir de regreso, te va a quedar una. Y en las demás, vas a hacer petatillo, pero tienes que ir contando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y la ocho te queda arriba. Igual, una abajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y la ocho arriba. Así. Así te tiene que ir quedando. A ver si se enfoca. Aquí está. Mira, aquí ya vamos a la mitad de nuestra labor. Ahora, esta última hebra que te quedó aquí, que es la que está aquí arriba, ahora va, lo que hicimos aquí, ahora lo vamos a empezar a hacer de este lado. Lo que vamos a hacer es, vamos a pisar nuestra primera hebra y vamos a hacer un petatillo sobre las demás hebras que ya tenemos. Así. Y si quieres, puedes ir contando, no hay ningún problema, para que no te confundas dónde vas a pasar. Así. Lo que hicimos, eso es importante. Lo que hicimos en este lado. Así como lo hicimos aquí, ahora lo estamos empezando a hacer de este lado. Las hebras que quedaron abajo de este tono, ahora van a quedar abajo de este tono. Entonces, por eso estamos pisando esta primera, porque estamos invirtiendo lo que hicimos. Las cuatro hebras que te quedaron del lado izquierdo, arriba, te van a quedar del lado derecho, abajo, siempre. Ese es el secreto de esta puntada y por eso no a todos nos sale rápido. Pero está muy bonita. Entonces, cuenta y ahorita regresamos. Listo. Ya llegamos al lado izquierdo. Ahora, de regreso, ya acomodamos nuestra hebra. Y si esta hebra quedó arriba, ahora tomaremos dos. Así, mira. Si esta primera del lado izquierdo te quedó abajo, tomamos dos, hacemos un petatillo, tres, cuatro, cinco, seis, y la siete y la ocho van a quedar encima. Porque la primera ya está encima, porque la primera ya está encima, ahora pasamos por abajo y tomamos las dos primeras hebras del lado izquierdo y las levantamos, hacemos tres, cuatro, cinco, seis, y la siete y la ocho van a ir encima. Por eso yo siempre cuento, porque si se te llega a cuatrapiar. Entonces, déjame hacerlo y ahorita te enseño. Mira, ya llegamos al lado derecho, ya pasé mi hebra y ahora vamos a empezar con tres. Tomamos una, dos, la que está aquí. Así, mira. Déjame acomodo. Aquí están mis dos hebras. Y esta tercera. Entonces, vamos a pasar por estas tres encima y la cuarta la vamos a levantar. Y la quinta la vamos a pisar y pasamos por abajo de tres. Así. Despacio. Pasamos por estas dos y tomamos esta tercera, levantamos la cuarta, pisamos la quinta y pasamos por abajo de las otras tres. Pasamos por encima de las tres del tono claro, levantamos la cuarta, pisamos la quinta y las seis, siete y ocho pasan por abajo. Así. Esta es la última vuelta de este tono, del primero, del claro. Y ahora ya tenemos estas tres hebras que te quedan del lado izquierdo y vamos a pasar por abajo de la cuarta. Y pasamos cuatro por cuatro, cuatro arriba, cuatro abajo, cuatro arriba, cuatro abajo. Así. Por eso te decía que lo que hicimos en este tono, lo que hicimos en este lado, arriba del lado izquierdo, ahora nos iba a quedar abajo en el lado derecho. Si te das cuenta, es lo mismo, lo que pasa es que tienes que ir contando tus hilos para que cuando vayas a pasar este último tono, ya te quede esta pirámide, este rombo. Ese es el secreto de esta puntada y está muy bonita. Entonces, déjame pasar y ahorita te enseño. Listo, ya terminamos esta vuelta. Ahora vamos a poner en espera nuestro tono claro y vamos a iniciar con nuestro tono oscuro, haciendo lo mismo. Estas líneas que te quedaron abajo, ahora las vamos a levantar y las líneas que te quedaron arriba, las vamos a pasar por abajo. Así. Cuatro arriba, cuatro abajo. Volvemos a empezar con el otro tono. Es enteramente lo mismo. Así. Cuatro arriba, cuatro abajo. Volvemos a empezar. Lo que hicimos aquí, vamos a volver a empezar aquí. Entonces, tomamos cuatro por cuatro. Ahora del lado izquierdo, vamos a pasar por encima de tres y la cuarta la levantamos. Quinta por abajo, seis, siete y ocho. Así, por abajo. Tres encima. Levanta uno, pisa uno y levanta tres. Otra vez. Tres, por abajo, por encima del hilo oscuro. Levanta la cuarta. Pisa la quinta. Seis, siete y ocho. Levantando tu aguja. Estás repitiendo lo mismo. Lo único que diferencia el punto es que lo estás haciendo de hilo oscuro. Entonces, es lo mismo. Déjame adelantarlo un poquito y ahorita te enseño. Ya estamos del lado derecho. Ahora, tenemos tres. Ahora pasamos por abajo de dos. Así. Pisamos esta tercera. Levantamos la cuarta. Quinta abajo. Seis. Y la siete y la ocho. Por abajo de la aguja. Pasamos por abajo de dos. Pisamos tres. Levantamos cuatro. Pisamos cinco. Levantamos seis. Pasamos siete y ocho. Pasamos cuatro por encima. Así. Ahora. Vamos a pasar por una por encima. Así. Levantamos. Pisamos tres. Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. O sea, haces un petatillo, pero tienes que contar porque si no, se te puede perder. Mira. Pasa por encima. Levanta dos. Pisa tres. Levanta cuatro. Pisa cinco. Levanta seis. Pisa siete. Y la ocho. Te tiene que quedar. Arriba. Arriba de tu aguja. Así. Y así vas a hacer todo tu diseño. Pero te tienes que fijar dónde te queda esta. Porque si no te fijas dónde te queda esa, ya no ves igual el bordado. Entonces, espérame. Ya volvemos a estar a la mitad de nuestro diseño. Y ahora, esta cuarta va a ser nuestra primera de aquí arriba. Entonces, vamos a pisar esta y levantamos las demás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Y con la que pisamos serían nuestras ocho hebras. Te lo voy a hacer más cerca, mira. Pisa una. Levanta dos. A ver si me alcanza a saber. Pisa tres. Levanta cuatro. Pisa cinco. Levanta seis. Pisa siete. Y levantas ocho. Ocho. Así. Listo. Ahora, ya que te queda la primera hebra del lado izquierdo, por arriba, vas a levantar la segunda. Esta segunda, esta que está aquí. Entonces, pisa tres, cuatro, cinco, seis, y la siete, y la ocho van por encima. La uno y la dos. Así. Van por abajo. Aquí se ve. Ahora, levanta, pisa tres, levanta cuatro, cinco, seis. Aquí se ve la seis. Y la siete y la ocho van por encima. Y la uno y la dos, que sigue continuo, van por abajo. Así. Así te va a quedar. Listo. Ahora, ya estamos aquí, en la última vuelta. Vamos a pasar tres por encima, el hilo por encima. Levanta la cuarta. Pisa la quinta. Y levanta las seis, siete, y ocho. Así. Vuelve a pasar por encima de las tres. Levanta cuatro. Pisa cinco. Y levanta las seis, siete, y ocho. Así. Así te va a ir quedando. Listo. Ahora, pasamos cuatro por cuatro. Levantamos cuatro. Levantamos cuatro. Pisamos cuatro. Levantamos cuatro. Pisamos cuatro. Y así sucesivamente. Y ya se van a formar tus reguiletes. Mira. Solito se van formando. Y este es el secreto de esta puntada. Y está muy bonita. Yo la hice en una falda y me gustó mucho. Y también la hice en una tortuga. Y ahorita te la enseño. Estos son los pasos. Lo único que diferencia es el tono. Pero es lo mismo. Espero que te haya gustado. Y ahorita te enseño la tortuga. Mira. Esta es mi tortuga. Lo único que diferencia son los tonos. Pero esto es lo que te va a quedar como resultado. De esto que acabamos de hacer. Espero que te guste. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.